No, que va. No, que va. Hay veces que si, caracho. Ahora para ir a llevar un Star Wars. Si tengo mucha fama dentro de ellos. Mira, pilla los dos ahí. Le va a pegar una hostia, eh. Mira, uy. No, saludar, no. Si, no, eso no. Están ahí dando fin.